Hola, ¿qué tal? Soy Hernán, cantante de Pampa Xuxa. El Domingo estamos presentando Serenamente, que es una versión de la banda, el famoso acústico, electroacústico, y bueno, hacemos eso, agarrar canciones de toda la discología de Pampa, o elegir algunas de todas esas, y transformarlas un poco, recrearlas en un formato más tranqui. La propuesta es de living, de tener un poco más de cercanía con el público, y de ser algo más ingenista dentro de lo que venimos haciendo normalmente. Si bien nosotros tenemos una cuestión acústica en los shows, cuando nos presentamos en líneas generales, para este formato es trasladar todo, en esta cuestión de madera, de irnos un poco a un cajón peruano, aumentar un poco más de emotividad, de otro tipo de conexión. No es solamente la propuesta de saltar o de agitarla, es reversionarnos nosotros mismos, lo cual a veces es un lindo desafío para la banda. Ahora se sienta que hay un grande de antiguo. Bueno, los invito este domingo a la Sala Ciranus, que es una sala hermosa, con una música increíble, a encontrarse con Pampa Ayacusa, con sus temas, con descubrir quizás, porque si bien somos una banda que tiene muchos años, para los que no nos conocen, es descubrir una banda que tiene mucho para contar, mucho para decir. A los que nos conocen, vengan que les proponemos algo interesante, desde el lugar del Serenamente, que es el Acústico de Pampa. Y a los que no nos conocen, es una oportunidad muy linda para descubrirnos. Y a los que no nos conocen, es una oportunidad muy linda para descubrirnos.